que nos han hecho el requerimiento también con todo cariño para la gente que está presente ¡Epa! ¡Vamos a ver estos parejistas! ¿Por qué no bailas? Vamos a ponernos a bailar con nosotros con todos ustedes ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a ponerle ganas! ¡Van a José Martín! ¡Beliz cumpleaños! Este es para ti Dios mío, haz que me enamore No quiero ni a más aventura No quiero más de esos amores Que no me inspiran de luna Dios mío, haz que me enamore No quiero ni a más más de tiempo Quiero ese puro sentimiento Que antes de él no hago tu amores Dios mío, haz que me enamore ¡Eso! ¡Vamos a montañar a José Martín! ¡Ahí, todos! ¡Vamos a la pista de baile! ¡La chica de Bayobar! ¡Vamos a ponerle ganas! ¡Vamos a ponerle ganas! ¡Vamos a que logré la emoción! ¡Y Ari! ¡Ari! ¡Arizo! 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 ¡Deben comenzar ¡F Martín! ¡Ari Quanppté! Como el dolor Está mi ilusión La superficie Cambia el corazón Y me hace tanto broma Dios mío, haz que me enamore ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cumbia! Eso debe ser Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Y está mi ilusión Tan superficial En el corazón Y me hace tanto broma Dios mío, haz que me enamore Tira manos arriba Tira manos arriba Que suena, que viva, que viva el cumpleaños Y dónde están las chicas solteras Chicas solteras Solteras Y sabrositas La palma para el cumpleaños Acá pasó la palma para José Martín ¿Dónde está la palma para el cumpleaños? Señores invitados a San Palmita, por favor Gracias Muchas gracias Claro que sí